Usted puso un oficial de civil a mostrarme un arma hace una semana atrás entre muchas de las cosas que ha hecho y usted por internet se maneja preguntándome cosas que yo no le voy a responder porque usted usa mano de obra en las actividades que tiene pactadas en mi contra pero cuando usted se refiere a si yo tengo coraje yo tengo coraje para enfrentar la corrupción usted tiene poco coraje para admitir que quiere armarme una causa judicial porque el denunciante soy yo y usted no quiso investigar nunca perdoname, disculpame, te puedo hacer una pregunta viste un chico en el piso acá que la policía lo estaba maltratando un muchacho, grande ya ah, porque justo acá en Córdoba hay como 5 policías sobre un pibe me pareció totalmente excesivo el trato que le dieron te agradezco